...primer nacional y una de las carreras más importantes que te tocó, digamos, trabajar para poder organizarla. ¿Cómo lo viste ayer? ¿Cómo lo estás viendo hasta el momento del espectáculo? ¿Y qué esperás para que esto sea el broche de oro que se merece este gran premio nacional de productos? Bueno, ante todo, con mucha adrenalina, ya veníamos hace meses atrás viendo qué podía responder el público, la verdad que no ha respondido en los dos días la verdad que la gente se ha comportado con nosotros de 10 puntos, nada que decir, la verdad que espectacular. El día sábado nos relajamos después de la entrega mandil y series, un poco, y ya ayer fue más una vez que se realizaron las series y todos, un poco más aliviado. Bueno, hoy, ¿qué puedo decir? Que... Acordame un segundo, Juana. Una cosita, le dejo con Jesús ya que me van a los boletos, que seguimos, ¿sí? Que tenemos los boletos del premio nacional. En vivo, en vivo, así que bueno. Jesús, contame. Bueno, Gabriel, ya temprano habíamos hablado de todo lo que había pasado desde el sábado que arrancamos con esto, y la verdad que va todo hermoso. Si lo que les faltaba a la tarde era un momento emotivo, recién lo vivimos, con todos los chicos de la comisión, con la entrega del reconocimiento de la federación, y bueno, con Pedro y Ramón, dos personas de trote que hoy gobiernan esto, y nosotros ayudamos. Y bueno, así que lo que les faltaba era un lindo momento de eso. Anteriormente una gran carrera de primera vivimos, y bueno, ahora esperando el gran cierre, una gran carrera. ¿Qué responsabilidad la próxima semana vas a tener? Porque poder mostrar lo que se vivió acá, plasmado en tu revista, vas a tener que trabajar mucho porque no es fácil reflejarle a la gente lo que vivió en Chiricola. Sí, la verdad que venimos trabajando bastante fuerte con lo que es revista, y los tiempos son bastante cortos, hoy ya somos lunes, mañana nos vamos a querer relajar un poco, pero bueno, no hay tiempo, así que hay que seguir laburando para mostrar el mejor material y bueno, tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Alguna revista especial de esta semana? No sé si especial, pero como decís vos, viviéndolo de adentro, poder reflejar un poco lo que fue para nosotros vivir esta nacional. Fueron tres días o tal vez una semana trabajando para esto nada más, me tocó la suerte de tener una semana para volcarme totalmente a esto, y la verdad que es una semana inolvidable. Bueno, te felicitamos por todo lo que has trabajado, espero que la próxima semana entregues a todos tus seguidores una buena revista, y bueno, que cuando te sigo molestando, estés para lo que es preciso, que me da siempre un gran malo para lo que es el protector, así que la mente me agradezco, muchas gracias Jesús. Bueno, déjame agradecer a todos en general, por ahí Gustavo y yo siempre nos reflejamos un poquito más, pero somos un montón trabajando, un montón, un grupo grandísimo, desde Gastón que hace un trabajo espectacular en la pista, que es totalmente de él el trabajo, hasta todos los que hubo la comisión, los colaboradores, y los que están en la comisión, la verdad, ellos hacen un trabajo que no se ve, y es siempre un cierto trabajo de todos juntos, no solamente el mío ni el único a otro. Déjame agradecer de parte mía a la gente de Julio Martínez Valdis, y Asociado, por haber hecho, implementado por primera vez, en lo que es el deporte del trote, la filmación en vivo, que cada carrera la pueda ver en vivo desde el opuesto, cualquier persona que estaba en el ecuérmico, se acercaba a mirar los televisores, y podía mirar la carrera en vivo. La primera vez que se hace en el deporte del trote, así que muy agradecido con la gente de Julio Martínez Valdis Asociados, también agradecer a los chicos que colaboraron sacando fotos, para nosotros ahora hoy, sí, todos los chicos que laburan siempre dando en una mano, Gustavo Tolosa, Leo Domínguez, Damián Mercado, Romero Escorso, Mayra Escorso, Germán Ledesma, Javier Gaza, son un montón, si me olvidé de alguno, Graciela González, Germán Lelichino, que estuvo en el lado, Germán, muchas gracias, Germán también, Alexi, Alexis Cruz, bueno, son un montón, que era perdido a la vida. Maxi Pérez también estuvo relatando, nos estuvo ayudando, así que bueno, para todos, muchas gracias. Y Gustavo, ¿cómo no podemos hablar de esta pregunta? Bueno, les deseo lo mejor a todos, están los boletos, yo les pido a todos que una vez que terminen la carrera, por favor, lo único que pido para que todos se hagan bien, que dejen festejar al ganador, una vez que se corona el campeón, pueden invadir la cancha, pueden festejar tranquilos, pero solamente les pido una última cosa, el que sale campeón, por favor, lo dejan coronar, aplausos para todos, que sea la mejor carrera, y luego a festejar todo dentro de la cancha. Gracias, ya están los boletos. Vamos palpitando ya entonces.